La tercera válida del Campeonato Distrital de Bicicross año 2015, esta válida, esta válida distrital se corre a nombre de Daniel Barragán. Un saludo muy especial para él en la ciudad de Barranquilla, todos en oración múltiple, en oraciones para Daniel Barragán por su pronta recuperación. Aquí viene la manga 17, Infantil Novatos, Juan David Agal, Luis Felipe Rodríguez, Juan Felipe Hernández, Mateo Nao Valencia, Martínez y Ortiz, Alejandro López Almeida, Nicolás, Luis Bosco, Romano 690, Juan David García.